buenos días gente soy hotel uruguaya new jersey les voy a mostrar una panadería que tiene un alce que está muy loco que habla todo el tiempo y bueno en el piso de la panadería está el dibujado y te dice que puedes comprar todo bien pero que por favor no lo pises así que veamos la panadería es el dibujo y la panadería es el dibujo y la panadería es el dibujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!